Nos continuamos aquí en la cobertura de Chapulino de Oaxaca, después del entrenamiento le agradecemos al profesor Carlos Ayala que nos regale unos minutitos y nos dé sus impresiones sobre el partido pasado contra América, desafortunadamente un resultado en contra. Profe, el América literal vino a encerrarse y a ver qué rescataba del Benito Juárez. Sí, mira, y le salió bien, o sea, creo que este partido, la gente que asistió y la que no lo vio, este ha sido nuestro mejor partido en la parte futbolística, donde tuvimos mayor tenencia de la pelota, más llegadas, pero ahora desafortunadamente no tuvimos finos a la hora de definir y eso nos llevó a perder el partido. Créelo, estamos satisfechos con el accionar y todo, más no nos deja contentos el resultado porque deja ir unos puntos en casa. Tenemos nuestro rival en turno, es Tlaxcala, el fin de semana y esperamos revertir esta situación, venimos de dos descalabros o dos partidos perdidos, entonces esperamos este fin de semana, pues ya retomar el camino del triunfo, pero sobre todo basado en ese buen accionar y juego de conjunto. Sí, como dices, profe, tuvimos la oportunidad de estar en el estadio, vimos un Chapulineros, como siempre, su propuesta de tenencia del balón, de irse en parte del frente, sin embargo, o falleaba en último toque o a la hora de definición. Sí, sí, digo, creo que es la parte más complicada, se ve fácil en relación, pero ya en un armado de un equipo, siempre la parte ofensiva es la que demanda mayor atención. Acá atrás tuvimos un error de inicio y nos costó un gol, pero creo que la defensa se ha estado comportando a la altura, creo que en la medida de que como equipo, como grupo, capitalicemos en igualdad, el número de llegadas con tratar de concretar, entre mejor es el mejor ese porcentaje, pues nos va a dar más solvencia a todo el grupo. Ahora, estamos en los inicios del torneo, venía invicto Chapu, sin embargo, estas derrotas, digo, nunca es bienvenida a una derrota, pero ¿le viene bien en lo anímico al equipo para evitar que los muchachos se eleven un poquito de donde deberían de estar? No, mira, ahorita tenemos motivos para pensar, nunca sabremos si es bueno o malo, pero yo si tú me preguntas, pues yo no quisiera perderlo, se nos dio en estos, pero de ahí tenemos que rescatar lo positivo, tenemos que seguir adelante, tenemos que motivar al grupo y sobre todo, ahorita volvieron a salir dos registros más, ya puede jugar Matías Mosqueda y Carlos González Palancar, es un muchacho que viene de Cruz Azul y el otro que es un extranjero argentino, que también pues son en ofensiva, entonces nos da mayor poder en ofensiva, esperamos contar esta semana, Freddy ya está en un 80% de su rehabilitación, de su fortalecimiento de la lesión, así que pues esperamos ya contar con el equipo al 100%, pues para poder también salir de esta racha. Entonces prácticamente ya tienes cuadro completo para poder disponer de todos tus jugadores? Sí, hasta mañana sabremos el tema de Freddy, Freddy hoy hizo algo de fútbol, todavía lo hace con ciertas limitaciones, pero mañana espero el reporte médico de ver, él ya se integró a los entrenamientos normales esta semana, a queja todavía alguna molestia, por mínima que sea, y bueno, en la parte médica mañana me confirmará si está para ir y jugar o se le da otra semana de descanso. Pero bueno, lo positivo te digo es que salieron dos registros más, entonces eso también eleva el potencial en ofensiva del equipo. Bueno, pues le agradecemos mucho al profesor Carlos Ayada, director técnico de Chapulineros de Oaxaca, mucha suerte en el partido de Tlaxcala y continuamos con más de Jueves de Chapulineros.